¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos manejando por la carretera libre Colima-Zapotitlán de Abadillo. De hecho justo vamos pasando lo que es San José del Carmen. Y pues ahora sí que vamos con rumbo a El Gruyo Jalisco, donde nos encontraremos con unos compañeros, con unos amigos, para irnos a acampar. De hecho comenzaremos la caminada al parecer del pueblo El Limón, que está a muy pocos kilómetros del Gruyo. Vamos ahí a dejar el vehículo y nos iremos caminando aproximadamente dos o dos horas y media. Ahora sí que al lugar de camping. Y pues ese va a ser ahora sí que el recorrido en general. Pero ahorita que lleguemos a El Gruyo pasaremos a una tienda comercial para comprar ahora sí que lo que vamos a cenar y lo que vamos a desayunar el día de mañana. Ya veremos si compramos tamales para no llevar ahora sí que muchas cosas para preparar allá. Nada más ahora sí que los calentamos y ya está rápido. Pero bueno, seguimos manejando y nos vemos en un rato, ¿sale? Bueno, pues ya nos encontramos aquí en el famosísimo Tepame. Sí, como pueden observar, está increíble aquí. Muchas piedras, bastante grandes. Ahorita nos vamos a subir en unas de ellas. Ahora sí que en las más accesibles porque pues no traemos cuerda ni nada con qué subir. Bueno, pues como les venía diciendo, hay unas piedras pues ahora sí que no tan accesibles de la subida. Como podemos observar esta. Que vean su tamaño. Está bastante, bastante grande. Pero por acá podemos observar otras que están un poco más pequeñas. De hecho, lo que me causó algo de impresión es que, como pueden observar, esta piedra al parecer estaba encima de esta. Como esta que pasamos ahorita, como esta. Sí, quizás este, pues en algún movimiento, pues se cayó. Ahora sí que no sé si aquella de esta o esta de aquella, pero miren. Podemos observar cómo está el, estaba encima, estaba encima de aquella piedra. Como les comentaba acá, de hecho, hay otra piedra, otra piedra, este, encimada. Que, pues quizás en algún movimiento, como aquella pues, en algún movimiento se desplazó. Y por eso está en esa posición. Vean el tamaño, vean. Ahora sí que impresionante. Bueno, pues a lo mejor, este, puede ser que también las piedras se encuentren de esa manera por, ahora sí que por la erosión, pues, ¿verdad? Con el paso del tiempo, este, probablemente, no sé, la tierra haya estado, este, pues en ese nivel. Y posteriormente fue degradándose hasta descubrir las piedras en este, ahora sí que en esta área. Al parecer son cuatro, cuatro piedras. Vean. Dos, tres. En un momento más veré si, si puedo, si puedo subir, para ver cómo se ve desde arriba. Nos vamos a trasladar, nos vamos a trasladar a donde fue el campamento. Un más. Pues aquí llegamos ya al campamento. Saluden. Y ya casi está el cafecito. Vamos. A ver la apuesta. Vamos a ver, ahora sí que el amanecer, o lo que resta, salga todo bien. ¿Con frío? Algo. Algo. Está bien, está bien. Ahora sí que cuando vengan para acá, traten de traer suéteres. A mí, la verdad, se me pasó. Nada más traigo este impermeable. Y sí, está bastante frío. Bueno, y también yo creo que depende de... De la temporada. Ahorita, pues, estamos en enero. Y sí, probablemente sí. La temperatura se haya bajado demasiado. La verdad, no tenemos termómetro como para ver a qué temperatura llegamos, pero, pues, sí está fresquezón. Aquí. Le vamos a ver nomás. De hecho, justo donde sale, donde está saliendo el sol, es lo que es el nevado. Por ahí, a esa altura más o menos está la vista. Sale por aquí ahorita. Vamos, vean allá. Vean cómo está lleno de rocas. Como les mencionaba, quizás puede ser por la erosión, la erosión del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ya, como pueden observar, aquí está bastante, bastante amplio. Y, pues, ahora sí que nosotros decidimos acampar bajo un árbol que ya con las anteriores, pues, personas, que han venido para acá, ahí se quedan. Y, pues, ahora sí que tomamos ese lugar. Pero, pues, ahora sí que hay bastantes, bastantes lugares muy amplios donde pueden venir a hacer su camping. Y, la verdad que no se van a arrepentir. Igual, pues, ahorita, enseguida, nos vemos en el desayuno. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, aquí ya, este, tomándose un cafecito y preparando ya lo que vamos a desayunar. Ya están ahí los tamalitos para el desayuno. ¿Sale? Bueno, pues, sí logramos subir a la piedra que les mencionaba hace rato que iban a intentar subir. Fue con ayuda de unos troncos. Y, pues, ya estamos acá arriba. ¡Chequen nomás! ¡Chequen nomás! ¡Chequen! ¡Chequen! ¡Hejequen! ¡No! ¡No, mira, por aquí, wey! ¡No, espérate, ¿qué?! ¡Échale! ¡No, gracias, me! ¡Párate, wey! Me van a tumbar eh, siéntense todos, Juanito tu no te subas ya güey, tiene que ver alguien A ver ahí están, saluden, ¿hay algo pues? Pues ahí estamos, ahí estamos aquí disfrutando un poco de las rocas De hecho al parecer se escucha más gente, se escucha más gente que viene por ahí caminando Pues ahora sí que este es un lugar turístico de aquí de la zona, nos encontramos muy cerca, les comentaba, de Limón, del Grullo Igual, pues pueden venir ya, pueden venirse pues ahora sí que por la carretera como les mencionaba el día de ayer Por la carretera Colima-Zapotitlán de Vadillo, se pueden venir por acá, si están en el estado de Colima, están por Jalisco Pueden entrar por lo que es el, lo que es ahí por el Nevado Que es la carretera de El Fresnito o de Ciudad Guzmán-El Grullo O si vienen de Guadalajara pueden venir también por la carretera libre Y pueden llegar hasta acá Miren Ahí estamos Pues Se acabó el recorrido Ya Vamos de bajada, de regreso aquí al Limón Donde viajamos el vehículo Y pues vean nomás, ofrecen toda esta vista Saludos, hasta luego Poes Os Atención Búsqueda Life Hою C Bás C Bás Bás ¡Suscríbete al canal!